Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnowers Que lindas que son las razas, pero ninguna como las que tengo Por supuesto Césia Sáenz, como me rehuso y todavía a la espera del nuevo sencillo que nos va a lanzar Césia muy pronto Y por supuesto aquí pendiente, no olvides suscribirte y activar la campanita porque aquí le vamos a hacer reacción Apenas salga el video, el nuevo tema de Césia Sáenz, aquí le vamos a hacer reacción al estilo YouKnow Por supuesto con el flow de acá, de Panamá 507, a todos mis hermanos de Honduras Y todos los hermanos también centroamericanos, somos latinos Y un fuerte abrazo siempre apoyando a los artistas que vienen subiendo, los artistas que tienen mucho talento Como el caso de Césia Sáenz, que hoy, hoy por supuesto, hoy quiero compartir con ustedes la firma Esto no es algo menor, la firma de Césia Sáenz en el tablero oficial de Sony Music Y por supuesto al final quiero compartir mi experiencia, mi opinión, mi reacción sobre el gran talento Ahí, el gran talento que tiene sin lugar a dudas Césia para la actuación Oye, pero esta chica es muy completa, tiene dotes de artista, es bellísima Empezamos con esto, es bellísima y puedes verlo en la imagen, bellísima Sin lugar a dudas, después, joven, 23 años, 3, carismática Tiene una personalidad muy magnética con el público, con la gente Muy sencilla, muy humilde, muy querida Y claro, por supuesto, esto también genera que mucha gente le tire hate Y en esas partes, en esas cuestiones, ahí es donde yo digo que no debe hacerle caso Seguramente está bien trabajada por psicólogos Porque los artistas necesitan psicólogos Los artistas necesitan, aparte del apoyo familiar y el entorno familiar Y los amigos y todo esto, necesitan psicólogos Porque esto no es fácil Esta carrera de ser artista no es fácil Ya que eres una figura pública y te están viendo muchas personas Así que, espero que esté bien asesorada Que ella tiene que entender que cual la fama también trae esas cosas Gente que no le gusta, el lunar que tienes aquí El corte de cabello, tu color de piel O sea, hay gente así Sí, todavía existe y existirá para siempre Personas así, inadaptadas Que no saben ser tolerantes Y que son personas que realmente no entienden Que cada uno debería ser libre de elegir Y ser como le da la gana Así pienso yo, ¿no? Y siempre y cuando respetemos el derecho del otro Y respetemos los gustos del otro Aunque no pensemos igual Aunque no nos gusten las cosas que le gusten a los demás Eso es parte de la tolerancia Pero bueno, estamos... Este momento es importante Mucha gente... No cualquiera va a Sony Music y te firma Y te firma en el tablero oficial donde han estado personas en Sony Music Grandes artistas musicales de la talla de Gloria Estefan Y así muchos otros Muchos otros grandes En Sony Music ¿Eh? Sony Music Ahí te puedo decir que ha estado también Ozuna Ha estado Karoji Ha estado... Han estado tantos artistas Que lo puedo decir que han pasado por Sony Y artistas musicales de todo Bueno, tú me puedes decir un montón de artistas Que han pasado por Sony Music Y ahí está Cecia Sainz haciendo su firma Firmando Firmando y queda para la historia Esto queda para la historia Claro, lo está haciendo como con una tiza en un tablero Pero también hay que decir algo Eso queda para la historia Lo que está consiguiendo Cecia No es fácil La firma es sumamente complicada Por ahí estuve viendo eso en los comentarios Y me rehúso Me rehúso a dejar de escuchar Me rehúso Me encanta Me encanta Me rehúso a dejar de escucharla ¿Eh? Que yo Esa parte es muy rica Muy sexy Muy erótica Si se le puede decir Es fantástica Es fenomenal La letra es muy sensual Y cantada por Cecia A otro nivel Mira esa firma Me quedo con la firma Lo complicada que es Lo difícil que es Eso se trabaja Eso no es de hoy para hoy Ni para mañana Ni nada de esto Complicado Complicado Muy talentosa Hasta para hacer una firma Qué difícil Y ahí pone como una Ah con el ojo Con el ojo El ojo Iluminati La cabra Yo creo que ahí anda la cosa Por ahí anda la cosa Este momento Ahí que el cabello A mí me enloquece El cabello De Cecia Impresionante El dote de artístico Que tiene Mira esto Aquí viene Aquí viene Aquí Llega apuradísima No hay fida ni nada Pero llega por una tremenda actriz ¿Eh? Señor Todavía hay mulantes Para llegar a los ganadores De la academia Y que me lleguen con esa voz Tan linda que tiene ella Y aunque esté apurada Es muy amable Y muy educada Todavía quedan No sé qué No sé qué Así Me encanta Yo fuera El dependiente Que está atendiendo allí Lo que tú quieras Mi reina ¿Qué quieres? No lo que tú quieras Leona Lo que tú quieras Leona Andrés también es muy buen actor Hay que decir Que Andrés hace una tremenda Combinación Aquí en esta acción Necesita dos de urgencia ¿Para quién será el otro? ¿Será para alguien especial Del sexo opuesto? ¿O será para alguna amiga? ¿O algún familiar? ¿Por qué quiere dos? ¿Por qué quiere dos? Cecia Sainz ¿Por qué ella quiere dos boletos? Explícame eso Que eso sí no lo entendí Explícamelo por acabar Pero antes dígame ¿Quién es favorito de los tres? ¿Cuál son tres? Me gustan los tres Son dos ganadores de la academia Por favor Tienes los boletos ya Eso, eso No, no No me estoy preguntando cosas Simplemente vamos a lo que vamos ¿Tiene los dos boletos o no? Se los voy a comprar de una vez Está bien Está bien, está bien Ya tengo boletos para ir a ver A los ganadores de la academia ¿Y ustedes ya tienen el suyo? Vayan corriendo Tienes que pase Que nuestro concierto Es el 30 de octubre Aquí en el Versus Center Nosotros ya tenemos nuestros boletos ¿Tú ya tienes el tuyo? Fantástico Fantástico Fenomenal Me ha gustado muchísimo Esta propaganda fue muy buena Me gustó mucho Cessia Esos lentes Esos lentes Vamos allá para atrás Estos lentes son geniales Me encantan Super fashion Me gusta muchísimo el flow De Cessia Le luce muy bien Se ve muy muy hermoso Es su cabello Y su chamarra Su chaqueta De cuero De color negro Fenomenal Le queda muy bien De verdad que sí Y por supuesto también Andrés se ve muy bien Con esos lentes Tipo marciano Y aquí está Aquí está Esto es muy bueno Hay una especie De Que se viene Lo que se viene Es una especie De votación importante De artistas latinos Revelación del año Aquí están Artistas de la talla De Thiago Pérez Está acá Mariah Y también tenemos a Andrés Tenemos a Mar Rendón Y Cessia Sainz Yo quiero que ustedes Me digan a mí ¿Ya votaron? ¿Van a votar? ¿Por quién van a votar? ¿Cuántas veces pueden votar? Yo votaré Pero no puedo decirlo Porque el voto es Secreto Claro que sí Aunque yo creo que Tú sabes por qué Yo voy a votar Yo voy a votar por Espero que te haya gustado Este video Si es así Dale like Ah no 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 Espera 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 Mira 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 cómo se viste Cessia Todo este flow Mira todo esto Esto no es fácil Y esto me encantó Esto me encantó Que ya tiene diseñador ¿Quién es el diseñador? ¿Quién es la diseñadora De Cessia Sainz? ¿Quién le hace esos diseños Tan sexy Tan elegante Tan bonito Tan pretty Tan bacano Como lo quieras llamar Están a otro nivel Este flow Que tiene Cessia Sainz Está increíble Wow Que buenos dibujos ¿Quién diseña Este tipo de volados Ahí con estas faldas Tan tanto vuelo Y tantas cosas Muy hermosas Sin lugar a dudas Me ha encantado Un montón La verdad Así 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 como te gusta Baby Yeah Me encanta Y esto al final Que me digan ¿Qué es esto? No entiendo Aquí veo Uno Una especie De pijama De color verde Y medias El piso machimbrado Le decimos a mi país Piso machimbrado De madera Pero lo que no entiendo Es dónde es Dónde está Y esa sí Te la dejo al final Para que ustedes me respondan ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Y espero que les haya gustado El video A mí me encantó Lo que más me gustó Aparte del diseño De la ropa Es Este Flow Fashion Que le queda Muy bien A César Así que nos vemos Hasta otro próximo video Siempre con la actualidad De tus artistas Favoritos Aquí en tu canal Reacciona Yuno Así que ya lo sabes Suscríbete Activa la campanita Y como siempre digo You know Bra